Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Es que aquí, aquí a la vuelta está su suegro. No. De su mamá. Es el suegro del señor. Perfecto. Ahí quedó perfecta. Ahora sí, Jackson, vamos a sacarte para... Híjole, quedó apenas. Sí, como 3 centímetros. No, ahí quedó, quedó perfecta. Exacto. Ya estamos llegando a Tapalapa. El lugar donde yo pretendo salir sería aquí, dice... Provincia Soccer Restaurante. Estaría padre salir de aquí, o de la iglesia, pero... Eso lo vamos a ver ahorita. A ver, la gente me va a reconocer. No te vayas a bajar aquí, Jackson. No te vayas a bajar aquí, Jackson. Híjole. No te vayas a bajar aquí, Jackson. No te vayas a fijarse. No te vayas. No te vayas a bajar aquí. Bueno muchachos Hemos llegado a Tapalapa Voy a buscar al Profe para Que nos diga Donde nos vamos a hospedar Ok Este muchachos ya estoy aquí En Tapalapa Y me están diciendo que hay un Esta muchacha dice que hay un carnaval Que empieza hoy verdad Y cuantos días dura Y dicen que se pone muy padre Pero es a las 4 Y yo iba a hacer una caminata y ya son como Las 2 Entonces no voy a alcanzar a hacer esa caminata Porque en lo que llego Me perdí el carnaval ¿Cuánto dura el carnaval? Aquí en el parque Como 3 horas En el capillo O solamente que me quede hoy A grabar el carnaval Y ya mañana hago la caminata en la mañana Para no perderla Ajá ¿Cómo te llamas? Monse Monse, qué bonito Qué bonito nombre tienes Monse Este vine a darle promoción a este pueblito Porque me gustó mucho su carretera Que parece como una víbora Y unas hojas gigantes Que pertenecen al municipio Entonces vine a dar promoción a este pueblo Para que lo conozcan Yo creo que me voy a quedar aquí Así que les mando un saludo Si ven el video es que me conecté al internet Aquí estoy con Monse Que ella es ciudadana de este pueblo ¿Verdad? ¿Dónde está tu mamá para? ¿Quieres salir o no? Para que mande un saludo Dice que existe seguidora de De los videos Bueno, ahorita entonces Voy a grabar el carnaval mejor Voy a quedarme a grabar el carnaval Para compartirlo Y ya mañana hago la caminata Con más tranquilidad Porque A ver Esto no está en oscuras Porque yo los estoy Y dice que ya son de los poquitos lugares Donde encuentran este Bueno Esta especie Si, en México Lo podemos localizar en Chiapas y Oaxaca ¿No? Pero donde Bueno, he conseguido mayor éxito Para las perchas Ha sido aquí en Tapalapa Sí Y este Armando los lleva Los dirige a donde él cree que están Armando nos lleva Si, no Armando conoce muy bien La sierra La zona ¿No? Entonces este ¿Y estas fotos ¿Qué fin tienen? ¿Son las publicas? Sí, trabajo por una revista en Estados Unidos De la American Birding Association Se llama Birding Magazine ¿De pájaros? Sí, de pájaros Exacto Y por eso este equipo Que este equipo es como muy sofisticado Relativamente, sí Que nunca he visto una cámara tan Sí Entonces tienes que buscar una buena foto Para publicarlas Sí, claro Voy a escribir una historia acerca del quetzal Aquí casi lo agarro volando Oye, qué padre Qué interesante Es un video ¿Y de qué distancia agarra esta cámara Para que lo alcances a captar? Depende mucho Por decir, estas lentes son Especiales para eso Bueno, sí son también para deportes y naturaleza Ahí está Este, saludos y muy buenas noches Miren, estamos aquí en Tapalapa Estoy aquí en el hotel de la familia de Armando ¿Cómo se llama tu hotel? Miren, vamos a hacer una promoción Armando me está diciendo que hagamos una promoción con la gente del pueblo Que invitemos a la gente a ver si tienen cosas raras, únicas Y les damos la promoción de los mil pesitos para ayudar a una familia o a alguien No se las voy a comprar ni me la quiero llevar Nomás me la muestran, la grabamos Y si es interesante, les damos la promoción Como tu ollita, pero pues ya ves que hay más ollitas de esas Y hasta por ahí le han puesto una de San Luis Potosí Yo dije, no sé si la viste No la he visto Pues cierto, en San Luis Potosí hay un museo Ah, sí Pero, viste que el señor de ahí enfrente es que la vendió a tu mamá Pero aquí en el pueblo seguramente habrá gente que tenga Sí, hay gente O en las rancherías también Sí, también hay Bueno, entonces, ¿dónde estamos ubicados? Para que la gente conoce En el hospedaje Nido de Quetzal Que está sobre la avenida Central Poniente A un costado del auditorio Sí, si quieren venir y tienen algo raro Ustedes vean que tienen Que lo puedan cargar también O si es algo muy pesado, tendría yo que ir a grabarlos a sus propiedades Y como les digo, no me lo voy a llevar No lo quiero comprar, nomás para grabarlo Y yo veo, si es algo interesante, mil pesos Si es muy interesante, dos mil Y si es algo así excepcional Ya en el momento decidimos, ¿verdad? Y así se benefician Y se le hace promoción a su antigüedad o su rareza o lo que tengan Entonces la promoción es para mañana, lunes Sí, lunes, lunes, después del turno Después del turno, después de la caminata Aquí voy a estar todo el día si es necesario Saludos y gracias por verte, Armando Gracias por haberme ido a regresar Porque si no, no regreso para acá Claro que sí Así que muy honrado Gracias muchachos y hasta mañana Buenas noches Saludos Es que aquí, aquí a la vuelta está su suegro No De su mamá Es el suegro del señor Perfecto Ahí quedó perfecta Ahora sí, Jackson, vamos a sacarte para Híjole, quedó apenas Sí, como tres centímetros No, ahí quedó, quedó perfecta Exacto Espérate ahí No, ahí quedó perfecta 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 Gracias.